Hola, soy Federico Grillo, soy ingeniero forestal, en principio ingeniero técnico forestal, luego con el grado y máster en fuegos y en protección civil. Trabajo en el Cabildo de Gran Canaria, es la administración insular, vendría a ser como la diputación provincial, pero en este caso gobierno insular. Y el puesto que desempeña ahora mismo es como jefe de emergencia, es mi puesto como funcionario. Llevo en esta administración desde 2008 y como director técnico del plan de emergencia insular lo llevo desde 2015. Ahora llego a una jepatuta de sección que, bueno, lo que se encarga es en las emergencias de ámbito insular, en el nivel correspondiente al insular, el previo al autonómico y el que está por encima del local, el municipal, pues bueno, organizo las grandes emergencias. La figura es a caballo entre el puesto de mando avanzado, que puede ser de bomberos o puede ser de forestales, en caso de incendios forestales o otro tipo de emergencias, se suele desarrollar a través de bomberos. Y lo que hago es un poco la traducción entre la parte de puesto de mando avanzado y la parte política. En muchos sistemas el político es el que directamente se tiene que comer estos marrones de emergencias extraordinarias que vienen. Y la figura de un director técnico lo que hace es un poco organiza la alta dirección para preparar los planes, sobre todo la parte de protección civil, la parte de la ciudadanía. Y bueno, un día normal mío es muy difícil definir un día normal, hay muy variados, pero básicamente mi función es la de organizar el sistema para que esté preparado para recibir el impacto de diferentes tipos de emergencias. Las más habituales son las de incendios y de fenómenos meteorológicos adversos, temporales, lluvias intensas, inundaciones, olas de calor, todo este tipo de situaciones, verlas venir, preparar el sistema. Por un lado, por la parte de protocolos, organizar las diferentes administraciones. Pensemos que en caso de una gran emergencia participan muchísimos medios, la clave está en coordinar todo eso y hay un montón de acciones que hay que desarrollar. Sobre todo protocolos, reuniones, el paso posterior a la creación de un plan, que normalmente es un documento que define un montón de cosas, pero que a la hora de rodarlo tiene su trabajo. Entonces, a base de emergencias, de reuniones, de vesipulacos, de diferentes prácticas, bueno, esto se va rodando. Y aquí hemos conseguido tener lo que llamamos la familia de emergencias, que participa en 21 municipios, un consorcio de bomberos. Tenemos toda la parte de incendios forestales, un volumen de personal importante, más una masa de bomberos municipales e insulares. Y luego un montón de voluntariados, protección civil, bomberos voluntarios, casi todo operativo. Y luego hay toda una serie de recursos, son de restablecimiento de servicios esenciales en caso de grandes emergencias, que también hay que afinar con el sistema. Háblese de obras públicas o de un servicio insular de aguas o agricultura. En el último incendio, por ejemplo, tuvimos que evacuar decenas de miles de cabezas de ganado y diferentes tipos de animales, que todo eso había que organizarlo dentro de un plan. Entonces, básicamente es alta dirección, pues poner, tendría a ser como, yo siempre me he comparado como si la emergencia fuese un barco y mi trabajo es modernizar el barco y hay personas que trabajan en la sala de máquinas, otros trabajan en el puente de mando, hay personas que van a turno, se van rodando y yo tengo que modernizar ese sistema y tenerlo al día y que todo el mundo sepa las actualizaciones del sistema. Mi día a día es muy variado, desde contrataciones, informes, sobre todo temas de adquisiciones de equipos, luego dirigir personal, tengo bastante personal a mi cargo, que tengo que estar siempre resolviendo problemas. Al final el ingeniero es una persona que va a resolver los problemas, donde hay un problema allí tienes que enviar al técnico y cuando está resuelto no te quedas mirando, siempre buscas otra cosa. Y cuando no hay problemas, pues lo que haces es avanzas y modernizas el sistema, tanto en la alerta temprana como en la de procedimientos o en la de mejora de diferentes sistemas, sobre todo procesos de trabajo. Una de las cosas que más me gusta, los procesos de trabajo, detectar de un problema a una cadena de personas o de mandos que tienen que resolver ese problema y hacerlo de la manera que sea, desde el punto de vista de ingeniería, más eficiente. Pues eliminando obstáculos y sobre todo yendo a la raíz del problema y poniendo a funcionar a la gente. En muchos casos no es más que enterarte bien del problema, como ingeniero entras, ves el problema, hablas con todo el mundo, ves las diferentes variables y siempre intentando ser muy objetivo y lo más aséptico posible, pues desarrollar la mejor solución que muchas veces está ahí, pero que no se ha podido escuchar a una de las partes. Es muy importante la escucha. Las competencias que tiene el puesto mío, pues básicamente son marrones, todo el rato marrones. Soy un especialista en marrones. Los marrones pueden ser desde que tenemos al personal inquieto, porque hay un problema de que no se ha pagado un plus o porque los vehículos están mal o porque no hay conductores, entonces tienes que estar resolviendo. Hay una parte social importante. Trabajamos con personas, aquí lo que es la parte operativa ronda a las mil personas, entre los diferentes colectivos, pues bueno, siempre tienes que tener sensibilidad a lo que te plantee el personal. Si hay un colectivo que está sensible a una cosa, pues bueno, como te llega a eso, te enteras, otra vez volvemos a lo mismo, hay que enterarse de lo que sucede e intentar buscar soluciones. Muchas veces no es más que escuchar a la gente e intentar ser empático con ellos. Es muy de agradecer cuando, ya no solo en esto de emergencia, casi que en cualquier labor donde tienes personal por debajo, es escuchar a la gente e intentar buscar cuál es la motivación que está fallando o cuál es la que hay que tocar y la que hay que mejorar. Las técnicas que aplicamos al final es ingeniería. La misma ingeniería que podemos dar en otro tipo de procesos, pero aplicada a las emergencias. Aquí hay una cosa que me gustaría comentar, yo vengo del mundo de los incendios, empecé como especialista en quemas prescritas, empezamos aquí en 2001, era como asistencia técnica, y bueno, en el mundo de los incendios después, como analista, jefe de quemas, técnico de transportado, iba pasando por esas funciones. Cuando ya llevaba ya algo de experiencia, unos cuantos años en el mundo de los incendios forestales, empecé a tocar otras emergencias, como analista en la parte sobre todo de meteorología, verlo venir, la alerta está temprana, y bueno, entras desde un mundo que es rural, que es el mundo forestal, un poco alejado de la civilización, y pasas al mundo de emergencias urbanas, y te das cuenta de que hay un montón de campos diferentes, y entras con la humildad de pensar, bueno, nosotros estamos allá arriba, estamos un poco apartados de esta historia, no somos como tan modernos, no llega ni el wifi, ni estas cosas. Y lo que sí nos dimos cuenta es que hay un potencial enorme en la parte de ingeniería forestal y ingeniería de monte, porque estamos muy adaptados a emergencias muy grandes, que son las de incendios forestales, son emergencias que empiezan pequeñas y se hacen enormes, y eso te da una capacidad de soportar el estrés en situaciones extraordinarias, no hablo de las emergencias pequeñas, de accidentes de tráfico, barcos que se hunden, o una avioneta que se cae, hablo de cosas que dejan al sistema totalmente colapsado y que hay que tomar grandes decisiones en momentos muy duros, con mucho estrés. Entonces, el estar bregado en emergencias de otra índole, pues te hace que te muevas como ves en el agua. Yo recuerdo mi primera emergencia gorda, me fui a Cabo Verde, a una erupción volcánica y me sentía muy cómodo, porque al final aplicaba la misma meteorología que aplico para incendios forestales, la pluma de ceniza se movía con esa meteorología, las áreas todas de influencia, lo que llamaríamos en forestales, la zona del hombre muerto, era la misma, y la velocidad de propagación de avance de una colada volcánica era súper lenta comparada con incendios forestales. Daba tiempo a, tranquilamente, por favor vayan saliendo, si esto va súper lento, a 3 metros por hora. Hoy ha caminado 40 metros. Entonces, empiezas a sentir una cierta seguridad a la hora de desarrollar esta historia y creo que tenemos un campo enorme en la parte de emergencias de los forestales, sobre todo estos que veníamos de emergencias. Es necesario ciertas habilidades, sobre todo cuando entras de mando, digamos que distinguimos personal que lleva, mandos que llevan personal y mandos que no llevan personal. Cuando lo llevas personal, bueno, pues desarrollas tus funciones como analista, como jefe de operaciones, meteorología, análisis, seguridad, transportada, coordinación de medios aéreos, hay un montón de funciones, incluso en la parte bomberil, oficiales o oficiales, y luego hay una parte que llevan personal. Y aquí es muy importante, no lo que te dan en la universidad, eso está muy bien, son, digamos, la caja de herramientas, pero necesitas unas habilidades sociales importantes. Es necesario que nos involucremos, que entremos a jugar con el personal, a mancharse las manos, a saber estar con ellos y a ganarse un cierto respeto del personal. Si no te ganas ese respeto, es muy complicado luego en el momento de la máxima tensión que obedezcan las órdenes con total confianza, y es un tema de confianza. Entonces es importante ir desarrollando toda esa parte psicológica de liderazgo y de empatía con la gente. Y yo esto lo comparo, para resumirlo, pues es un poco como ser padre. Tienes que quererlos muchísimo, y al mismo tiempo tienes que ser disciplinado y tienes que saber que no se puede ser, no se puede ganar a la gente simplemente dejándoles hacer. Hay veces que hay que exigir, hay veces que hay que pedir rendimiento y hay que pedir cosas duras, pero también al mismo tiempo desde el cariño y desde el calor que hay que dar como un jefe que se supone que te preocupas por la gente. Las oportunidades que yo veo para esta profesión son muy amplias. Los ingenieros estamos en muchos campos. En el mío, que es las emergencias, habemos varios aquí en Canarias. De hecho, mi homólogo en el gobierno de Canarias también es un ingeniero de Montes y hay otros dos más trabajando. Y no todo lo mismo. Son técnicos que están muy bregados en emergencias muy grandes, que son capaces de soportar operativos muy grandes, de 800, de 1.000, de 2.000 personas. Y que, bueno, al final es como muy parecido a extrapolar toda la situación de incendios forestales. Pensemos en el 11S, la situación era tan grave que pasa a un nivel de sistema de manejo de emergencias grande y ahí fue un forestal que llevó ese tipo de emergencias. Yo creo que tenemos un campo enorme en toda esta parte de emergencias, tanto en coordinación, con la parte de seguridad operativa y demás. Animo a los alumnos que ahora mismo estén cursando, que se vayan especializando, si les llama la atención. Yo en mi caso fui militar previamente a esto, fui paraquedista, pasé como casco azul por una guerra en Bosnia. Tenía un perfil muy guerrero. Luego, al terminar mi periodo militar, me quería, estaba a caballo entre ser bombero e ingeniero y cuando llegué a Lérida vi las dos cosas juntas, que eran bomberos por ahí por la universidad. Al final acabé en una medida mezcla entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, para aquellos que tengan ese perfil y les guste, pues los ánimo porque creo que tenemos potencial para desarrollar bastantes cosas.